Hola queridos amigos de YouTube, hoy dándoles un consejito que es muy importante tener en nuestro taller, vayan comprándolo poco a poco para que ustedes estén bien equipados cuando vayan a hacer un trabajo. Ocupamos tener una perforadora de punto, es muy importante tenerla, tijeras, tijeras pequeñas, redondeadas, empicudas, o sea que terminen en pico, en sesgo, si, estas son fabulosas, van en sesgo, si, chequenla, no saben todas las cosas que puedo hacer, no se deben de utilizar solo un tipo de tijeras, hay tijeras para tela y tijeras para cortar diferentes cosas, cada vez que ven una tijera de diferente forma, comprensela, si, engrapadora, de las pequeñitas, no ocupamos tan grandes, cúter, el cúter es sumamente importante porque cortamos perfecto nuestros trabajos, sobre todo, las bolas de unicel, lápiz, marcador, pisas para cortar, con estas cortamos alambre, cortamos las brochetas de madera que usamos para las fofuchas, acocadores, si tienes de, si pueden comprarse de metal, cómprenselo para los ojos, son perfectos porque no tienen rayita, no lo marca, ponga, cómprenlo de diferentes tamaños, no son caros, pinceles, tienen que tener una brocha gruesa, pinceles en diferentes tamaños y largos, para trabajar lo que son las caritas, si, de, comprende los mejores, de que tengan muy buena calidad, les van a durar mucho y van a hacer unos mejores trabajos, cubrebocas, para evitar que tengamos problemas posteriores en nuestros pulmones, porque cuando trabajamos como con diamantina, vuela la diamantina, la absorbemos y nos puede provocar problemas, también las pinturas, entonces es importante que los usen, ustedes no me ven, pero yo estoy usándolos todo el tiempo, cuando grabo no uso mis guantes, pero normalmente siempre los uso y evito quemadas que no se imaginan, se llaman guantes abrasivos, esta es la marca, son sumamente económicos, me costaron 38 pesos en Hondipo, son fabulosos, evita que te quemes, el silicón se queda pegado aquí, o el pegamento instantáneo, el pegamento instantáneo también quema, no nada más el silicón, entonces hay que comprarnos nuestros guantes, es muy importante que los tengamos, así poco a poco les voy a ir mostrando las herramientas que deben de ir teniendo en su tallercito, para que tengan seguridad y también precisión para poder hacer sus trabajos, este consejito les sirva, y nos vemos en otro vídeo, bye!